hola chicos bienvenidos a otro vídeo de cocina y aventuras con paolo este día amigos venimos a hacerles un arroz con hoja de huerta así que lo primero amigos que voy a hacer es presentarle el arroz como ingrediente principal voy a utilizar también lo que es vegetales aquí tengo ejote maíz dulce y zanahoria picada tengo tallos de cebollín tomate cebolla chile verde lo que es la hoja de huerta y por lo primero amigos que vamos a hacer es poner a sofreír los vegetales para pues después incorporar el arrocito aquí vamos a incorporar el aceite y aquí vamos a incorporar los vegetales y aquí vamos a sofreír lo que es los vegetales amigos para luego ya incorporarle el arroz y aquí vamos a incorporar también amigos un poquito de los tallos de cebollín este arroz amigos queda bien rico y bien colorido ustedes pueden ver ahí bien rico todo así que aquí vamos a seguir hasta que ya se nos sofrían lo que es la verdura y vamos a agregar el arroz y pues se preguntarán por qué con hoja de huerta pues miren amigos de ese arroz bueno lo que son de pueblo de campo la mayoría de las abuelitas creo yo casi les enseñaron pues a mí mi abuelita que en paz descanse a mí me enseñó a hacer así el arroz nunca lo había hecho así grabado sino que sólo hace normal pero bueno espero amigos les guste y es un arroz que queda bien bien rico porque aquí el sabor a mí no se no da la hoja de huerta así que aquí ahorita voy a esperar a que se sofríe todo y pues vuelvo con el arrocito para incorporarlo y pues miren amigos de aquí vamos a incorporar el arroz y lo vamos a seguir sofriendo con los vegetales que tenemos ahí ya presentados en el vídeo así que aquí lo vamos a dejar a que se nos sueste un poquito y luego vamos a agregar lo que es el agua y pues aquí amigos miren ya tenemos el arroz cortadito así que ahorita vamos ya a incorporar el agua y aquí amigos y aquí amigos le vamos a agregar lo que es un poquito de sal para sazonarlo ahí ustedes lo pueden ir probando y cuando esta agua del arroz ya vaya bajando es donde vamos a ir a incorporar lo que son las hojas de huerto y vamos a ir a incorporar lo que son las hojas de huerto y aquí lo vamos a dejar a que este hirpiendo y a que vaya ya cuando baje el agua como les digo vamos a incorporar aquí lo que es las hojas de huerto y pues miren amigos ahí ven que ya el agua ya bajó del arroz así que ahorita vamos a empezar a incorporarle aquí lo que es la hoja de huerto 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 así que aquí lo vamos a hacer así van a disculpar vean que ya mi sola me ha tocado grabar porque paulito anda pues por la escuela así que hoy no esta mi ayudante así que aquí vamos a taparlo bueno me falta un pedacito voy a ir a traer el otro y pues aquí chicos miren aquí ya esta cubierto ya el arrocito así que ahorita lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí hasta que ya este esponjado y ya listo para comer y pues miren amigos aquí ya tenemos el arrocito listo miren que voy a levantar y miren ahí nos ha quedado bien suelto el arroz y con un sabor bien rico a lo que es la hoja de huerto miren así que ya les voy a presentar el platito de este rico arrocito y pues miren chicos así me quedo mi rico arroz con hoja de huerto miren ahí le puse adornito miren ahí le puse adornito la un poquito de hoja de huerto pedacito para presentárselos y espero pues les haya gustado este vídeo suscríbanse suscríbanse denle like activen la campanita de notificaciones comenten y compartan con todos sus amigos y nos vemos hasta un próximo vídeo adiós saluditos y muchas bendiciones adiós 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 adiós